Yo traté de darte lo mejor Te entregué mi confianza y mi amor Yo en ti solo encontraba dolor No me utilizaste, no me valoraste No eres nadie, deja de creer Que porque me perdí en tu piel Solo me confundí esta vez Sientes que ganaste, pues te equivocaste Te quedaste sin cañón y sin la bala No me venga presumiendo que tú no hay para Solo te queda escuchar esta tonada Como mismo fui tan buena, puedo ser muy mala La jugaste y fracasaste Con tus penas y tu llanto, vete pa' otra parte Te luciste, especulaste Y ahora que no tienes nada vuelves a buscarme Y ahora que no tienes nada vuelves a buscarme Y ahora que no tienes nada vuelves a buscarme Sabes bien que nunca te lloré Yo no tengo nada que perder Y no miro hacia atrás para que No hay nada importante, miro hacia adelante Te quedaste sin cañón y sin la bala No me venga presumiendo que tú no hay para Solo te queda escuchar esta tonada Solo te queda escuchar esta tonada Como mismo fui tan buena, puedo ser muy mala La jugaste y fracasaste Con tus penas y tu llanto, vete pa' otra parte Te luciste, especulaste Y ahora que no tienes nada vuelves a buscarme Te recuerdo lo nuestro terminó Lo nuestro terminó En el pasado quedó Nada es pa' siempre, todo tiene final Todo tiene final Voy a me superar Camina pa' que te conozcas, muchachos Y esto es fuego Que esto es fuego, que esto es fuego No sigas más jugando con candela Tú me lo buscas, que ese es tu problema Visita mágico a la carretera Que esto es fuego, que esto es fuego Que esto es fuego, que esto es fuego Pa' que te cotime, que ese es tu problema Visita mágico a la carretera Y coge ballo pa' ver si me espera Visita mágico a la carretera Visita mágico a la carretera Y como cambia los tiempos, muchachos Ay, qué dolor, qué pena No se llama jugando con caldera Ni que tú fueras bombero Si no jugaste Ese es tu problema No insista más y coge carro Coge carro Ese fue reba Reba, reba Tu dilema Que se llama jugando con caldera El que juega con fuego se quema Dale cintura con gera No insista más y no jugaste Haya tú con tu problema Haya tú con tu problema Recoge cepillos y basta Haya tú con tu problema Y de la puerta pa' afuera, ¿ok? Haya tú con tu problema ¿Y preparado? ¡Apunte! ¡Dale con gana! Haya tú con tu problema Arrollando a mi gente Haya tú con tu problema Yo sigo pa'lante Haya tú con tu problema No intentes seguirme, man, gasta tu tiempo No vas a alcanzarme ¡Cabina! ¡Pa' que te conozca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y que te compre otra? Haya tú con tu problema Haya tú con tu problema